Vamos a meternos con un clipcito, un pequeño clip, nos vamos a meter, decía, en el automovili. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se vino un espectáculo fuera de serie, fuera de lo común. David Navandián, presente, quedó noveno con su equipo tango. Realmente fue muy, pero muy bueno el espectáculo que brindó en la Sierra Chica. Nos metemos entonces con el Rally Argentino. Realmente fue muy importante esto, Leo, la continuidad de este Rally en Córdoba. ¿Por qué las Sierra Chica marcaron la diferencia con el trabajo que hizo la Comisión Deportiva de Automovilismo? Ya que pusieron todos los sistemas de seguridad a pleno. Y Miguel Baldoni quedó en el primer lugar. Segundo, Nicolás Bud, quien dijo estar preocupado por su auto, no tener una parte que no funciona bien. Y les dijo a esos mecánicos cuando terminó la competencia que quiere que lo revisen de punta a punta. Tercero quedó Alejandro Cancio, muy buen trabajo. Cuarto, Peto. Quinto, Menzi. Sexto, Bonomi. Séptimo, Ligato. Octavo, Alejandro Menéndez. No menos, David Navandián. El gran campeón de tenis. ¿Cómo puede ser que esté compitiendo? Fue uno de los pilotos de renombre antes de ser un gran tenista. Y también Augusto D'Agostini, que en el décimo puesto, donde estos Maxis Rari realmente dieron cat. Han trabajado muy, pero muy bien en el Rari Argentina. Bueno, vamos a meternos ahora con el Turismo Carretera y otra vez una guerrera llena de accidentes. Vamos a ver imágenes del Turismo Carretera. Una vez más, realmente para Matías Rossi metió la cuarta consecutiva. Un muy buen trabajo, pero como decías vos, muchos accidentes, muchos despistes, los autos al límite. Después de 26 largos años que el turismo de carretera no estaba en Los Cacabarén. Muy buen trabajo. Hubo un despiste de Maranito Werner que fue polémico este fin de semana, Leo, porque decían que la leca no era suficiente. Estuvo muy cerquita del público. Se despistó un auto de 1.500 kilómetros, gran velocidad. Por más que los sistemas trabajaron, faltó un poquito más de seguridad. Tendrán que trabajar para la próxima, pero desde allí hay que desearla. Fue muy complicado todo esto. Matías Rossi quedó primero, segundo Facundo Arduso, quien sigue leído en el campeonato. Tercero Guillermo Javier Ortega y cuarto El Pato Ciro al quinto Ledesma. Realmente muy buen trabajo de los cinco primeros autos, Leo, pero desde allí, desde el sexto al décimo. Tanto Castellano, Truco, Pesucci y Rodríguez y Espataro hicieron una carrera aparte. Querían andar más fuerte que los autos. Y N. Oscar Cabalén quizás por ahí no le permitió poner el potencial que ellos querían tener. Y desde allí, autos como este, fue uno también lo que estuvo queriendo sumar puntos para el campeonato. Y no lo pudo lograr. Y desde allí, los toques fueron algo más importante que decir, hacemos una competencia fuera de serie. Así lo hicieron. Ahí está lo que hablábamos recién fuera de lo que es la leca que faltó en esa curva donde se... ¡Penidosísimo esto! Es muy... porque claro, fijate, vos llegas muy pegado, salta el talud y pega a decir que estaba justo donde estaba el alambre. Y desde allí fue el accidente polémico, muy polémico. Ahí se ve bien, bien, ve. El auto sigue, se queda sin dirección. Se le tranca la dirección y desde ahí no pudo hacer más nada. Y cuando pega, se despega, ahí está el saltito que pega el auto, ahí sale volando. Y desde allí, estaría aparte. Estaban las cubiertas, estaba el talud, pero venía tan fuerte que cuando entra en esa curva, entrar a 140 kilómetros es muy fuerte. Y desde allí no hay nada que... Yo calculo que van a tener que poner una muy buena leca para la próxima competencia. Exactamente. Bueno, nos metemos rápidamente para cerrar en lo que tiene que ver con la Fórmula 1 Internacional Carrerón en Hungría. Cuando la lluvia llega, los pilotos se ven algunos perjudicados y algunos no. Pero realmente el que no deja de sorprendernos es el Levy Hamilton y Fernando Alonso. El que no estaba muy contento fue Rosberg, su compañero de equipo de Hamilton, que no lo dejó pasar. Lo decíamos el día viernes, Leo. Muy, pero muy técnico este circuito. Es un trazado todavía casi, casi de la antigua. Si tiene sobrepasos son muy pocos. Y la lluvia fue el detonante. Cuando el recambio de neumáticos no llegaba a tiempo, por ahí los autos no estaban puestos a punto con la subvención. Quedó primero Ricardo, segundo Alonso, tercero Hamilton, cuarto Rosberg y quinto Massa. Espectacular ese accidente como este. Realmente fue muy importante lo que se vivió en Hungría. La próxima competencia será el 24 de agosto en Bélgica, Leo. Muy bien. Gran competencia. La verdad que no veo muy seguido Fórmula 1, pero me quedé lanchado. Pero fue la manita del año en la parte de espectáculo. Fue muy linda, muy buena. Y desde allí se tejen muchas historias de aquí adelante. Gracias, Marcelo. Nosotros nos reencontramos con todos ustedes mañana, martes, para hacer nuevamente desde la 21. Somos de Ponte.